Elecciones 2018 Cobertura Especial José Antonio Omid, candidato a la presidencia de la República de la Coalición Todos por México, advirtió que en esta elección entregará el alma a sudar la camiseta y a ganar. Aseguró que en su gobierno, Nuevo León pondrá el ejemplo en abatir la pobreza extrema en los recién nacidos, con atención en salud, educación, alimentación y una vivienda digna. El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que los delincuentes no merecen perdón y deben pagar por sus delitos. Señaló que el narcotráfico es un problema de consumo, por ello, se debe educar a los hijos para que no caigan en las drogas. En Chiapas, recordó que él es el único aspirante que ha sufrido en carne propia la violencia y la maldad, por lo que dijo, no creer que deba perdonar a las personas que violentaron a su hijo y que deban salir de la cárcel. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista ruptura con los empresarios y reiteró que está abierto al diálogo. En Sonora, López Obrador dijo que se mantendrá abierto al diálogo y una vez que triunfe, pasando el 1 de julio, abrirá la mesa de diálogo con empresarios, con los técnicos y con los especialistas para analizar el asunto del nuevo aeropuerto. La candidata independiente Margarita Zavala afirmó que el aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no es invencible. En la Ciudad de México, durante el primer desayuno de recaudación de fondos para su campaña, Zavala Gómez del Campo aseguró que en las encuestas previas a la campaña, fue la única que demostró poder ganarle al tabasqueño. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que México necesita un cambio, pero no uno de ocurrencias de quienes buscan perdonar a criminales. En Ciudad Juárez recordó que la violencia en el país se ha disparado. Recordó que en el primer bimestre de este año, ha sido el de mayor violencia en los últimos 20 años. Y ahí, andan los gobiernos del PRI, queriendo culpar a otros gobiernos, concluyó. Notimex